Se celebra el presidente López Obrador las elecciones en Francia. Macron gana por segunda vez a Le Pen y es el primer presidente francés reelecto en 20 años. Ahí están las fotos de este fin de semana. Emmanuel Macron dice permanecerá otros cinco años tras ser reelegido este domingo la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Así quedó ya con el 100 por ciento del cómputo de estas elecciones presidenciales y Emmanuel Macron 58 por ciento en la preferencia electoral Marine Le Pen 42. Hay que destacar un punto. Se esperaba una victoria más amplia. Recordemos el día viernes, incluso el jueves, cuando estábamos hablando sobre esta primera vuelta. Esta primera vuelta de las elecciones que se habían dado allá en Francia, donde el candidato de izquierda que habría terminado en tercer lugar, que tenía el 22 por ciento de la preferencia electoral. Pues bueno, después de esto, ya que se había cerrado esta elección en solamente dos opciones, pues se hablaba de cerca de un 66, 67 por ciento sobre un 33 más o menos que le daban a Marine Le Pen. Y bueno, termina sorprendiendo una elección que yo no podría decir que se ganó con un amplio margen. Ocho puntos porcentuales, pues fueron la ventaja, ¿no? Bueno, estuvo bastante cerrada. Cerrada ante esto, el presidente López Obrador, el día de ayer celebra la postura, digo, el triunfo de, ahí lo tenemos, celebra el triunfo del presidente Emmanuel Macron. El pueblo francés volvió a ponerse cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Optó por su legado histórico, libertad, igualdad y fraternidad. Mucho ayudó mi amigo Melenchón. Este fue el candidato que terminó en tercer lugar en la segunda vuelta. Pues bueno, ahí está la felicitación de parte del presidente López Obrador al ya tener, pues, este triunfo de el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Esto lleva cierta tranquilidad a la zona. ¿Por qué? Recordemos, una de las principales, pues, estrategias de campaña de Le Pen había sido el mostrarse completamente opuesta a Macron. ¿En qué sentido? En las relaciones internacionales. Sobre todo, en que había, pues, una cierta inclinación de parte de Marine Le Pen para abandonar incluso la Unión Europea. Esto, sin duda, se hubiera movido por completo sobre el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Se hablaba de la cercanía de Le Pen con Vladimir Putin. Sin esto, pues, hubiera sido bastante, bastante controversial los movimientos y la gira, el, perdón, el giro de 180 grados que hubieran dado la situación ahí en Francia. Para bien de los franceses, por lo menos de la tranquilidad en este país, pues, bueno, Emmanuel Macron será el presidente hasta el 2027.